Vamos a aplicar el teorema de Tales en el triángulo que tenemos dibujado. Es un triángulo ABC. El teorema nos dice, si varias rectas paralelas, que en este caso son cuatro, la recta 1, la 2, la 3 y la 4, son cortadas por docecantes o transversales, que serían dos de los lados del triángulo. Sería el lado AC, la primer secante, y el lado BC como la segunda transversal. Dice, entonces los segmentos determinados sobre la secante son proporcionales. Al momento de que estas secantes cortan las cuatro rectas paralelas, se forman varios segmentos. Tenemos el pedazo X, segmento es un pedazo de recta, el que vale 16.8, el que vale Y, el que vale 20 centímetros, 14 y 10. Dicen que esos segmentos son proporcionales. Significa que puede hacer la igualdad de dos razones. Entonces, diría yo, X es a 16.8 como 20 es a 14. Para la Y hacemos lo mismo, decimos, 16.8 es a 16.8 como 14 es a 10. Vamos a encontrar estos valores. En el primer caso, tenemos la X sobre 16.8. Vamos a pasar el 16.8 multiplicando a la otra razón que es 20 sobre 14. Me queda entonces, que X es igual a 20 por 16.8 sobre 14. Aquí puedo simplificar, saco mitad de 20 es 10, y mitad de 14 es 7. X va a ser igual, 10 por 16.8 sería 168 sobre 7. Y eso me da 24. Para la Y, la tenemos en el denominador, puedo pasar multiplicándolo al 14, y el 10 pasa al otro lado multiplicando al 16.8. Me queda entonces, 14Y, que va a ser igual a 10 por 16.8. Me queda que Y es igual, 10 por 16.8 sería 168, y el 14 que multiplica la Y pasa dividiendo, y eso me va a dar 12. Tenemos X igual a 24 y Y igual a 12. Regresamos a nuestra figura, y vemos que si X es a 24 y Y es igual a 12, 24 más 12 sería 36, más 16.8 sería 52.8. O sea, X más Y más 16.8, que es, pues es la longitud del segmento AC, o del lado AC del triángulo. Entonces, sería en total 52.8 centímetros, que es lo que se estaba buscando. que es lo que se estaba buscando. Here we go. Aquí está.